Dice Mechite que se fue a la calle. ¿No hace a menudo? La verdad no sé. Normalmente cuando yo entro a la cocina ella se va. Estuve pensando y como sé que tienes un carácter un tanto difícil y te enojas fácilmente, mejor déjame hacer un último intento con ella. Dudo que consigas algo. Por favor. Pues sí, tengo un carácter de los mil demonios. Pero tú me manejas a tanto. No es verdad. Sí. Tengo razón o no cuando digo que me has embrujado.